Sea el sistema. ¿Cómo se llama tu profe de informática? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Eva? Eva, ¿no? Es Eva. Mira Eva, son las 9 menos 5 de la noche. Y mientras tú llevas 5 rascándote, yo estoy aquí trabajando con los alumnos, ¿vale? Desde por la mañana. Guapa. Y este se lo mando. Para que lo vea. Que luego se hacen los... se dan golpes en el peso y son vagos, vagos. Pero vagos, vagos. Dice, discute el sistema según los valores del parámetro m. 1. Hago la matriz de coeficientes. 2, menos 4, 6. 0, m, 2. Menos 3, 6. Menos 3, m. Y lo igualo a 0. Hago el determinante. Red chulón. Sería, menos 6, m cuadrado. Más 24. Más 0. Menos. Más 18, m. Menos 24, menos 24, menos 0. Esto es, menos 6, m cuadrado, más 18, m, y lo igualo a 0. Y me queda, m por menos 6, m, más 18, igual a 0, m igual a 0, y m igual a 3. Así que si, m es distinto de 0, y m es distinto de 3, es un sistema compatible determinado. Bien, 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 bien. El rango de A es 3, el rango de A' también es 3, y el número de incógnitas es 3, es compatible determinado. Y ahora, resuélvelo para m igual a 3. Pues muy bien. Esto lo borro ya. Tiri, 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 6. Para m igual a 3. Entonces, uno, 4, menos 9. Ajá. Bueno, yo ya sé que el rango de A es 2, no es 1. Y ahora a ver cómo hago el rango de A'. ¿Qué? ¿Qué inversa de A'. ¿Para qué quiere hacer la inversa de A'. Eso es Cramer. ¿Por Cramer? Ahora hago uno de Cramer. Yo me he dado cuenta de una cosa. Yo digo, yo esta la voy a dividir entre 2. Eso es lo que hay. Y aquí tengo el 0 ya, preparado. Y aquí tengo. Y esto lo puedo dividir todo entre 3, ¿no? Bueno, lo voy a dividir entre menos 3. Fíjate tú. Es igual que esta. ¡Guau! Guau y sin Gauss. Y ya está. Ya sé que es un sistema. Porque me quedan una fila todos ceros. Lo voy a poner bonito. Indeterminado. Cuando al hacer Gauss, o lo que a mí me da la gana, me queda una fila todos ceros. Es un sistema compatible indeterminado. Lo voy a resolver. Me cojo la primera. x menos 2y más 3z igual a 3. Y la segunda. 3x. Perdón. 3y. Más 2z igual a 4. A z le voy a poner lambda. Y me queda x menos 2y igual a 3 menos 3 lambda. Y 3y igual a 4 menos 2 lambda. Por tanto, y igual a 4 menos 2 lambda partido 3. Y x sería 3 menos 3 lambda menos 2y pasa más 2y. Más 2 por 4 menos 2 lambda partido 3. Me queda 3 menos 3 lambda más 8 menos 4 lambda partido 3. Y si multiplico todo por 3 me queda 9 menos 9 lambda más 8 menos 4 lambda partido 3. Me queda menos 3 lambda más 7 partido 3. ¡Qué cosa más fea! Eso es x. Y es eso y z es lambda. Pero lo mejor del problema es que me preguntan, calcula si es posible una solución en la que y valga 0. ¿Cómo? O sea que si x es menos 13 lambda más 17 partido 3 y es 4 menos 2 lambda partido 3 y z igual a lambda. ¿Hay una solución en la que hay una solución en la que y vale 0? Pues claro. Igualo esto a 0 y me queda 4 menos 2 lambda igual a 0. Para lambda igual a 2 me queda la solución. Igual a 0, z igual a 2. Y x sería menos 13 por lambda que vale 2 más 17 partido 3 que es el que. Porque me dicen que encuentro una solución para la que y vale 0. Pues y vale 0 igual a y a 0, despejo lambda, sustituyo lambda aquí y lambda aquí. Y queda menos 9 partido 3, x menos 3 y 0, z2. ¡Pim, pam! ¡Hola, Eva!